Hola que tal a todos, soy Yal de Bienvenidos una vez más Bien amigos, amigas, pues estoy muy contento y muy feliz en que le hayas dado play a este video Muchísimas gracias por estar nuevamente por acá Y hoy es una muy buena oportunidad de poder compartir con ustedes muchas circunstancias que tengo en mi mente en estos momentos La primera de ellas es, ¿Qué onda? Les agrada que ya me estoy dejando nuevamente la barba, les gusta como me veo O prefieren que me vea más bien como un chico de 15 años tal vez sin la barba Ustedes háganmelo saber amigos míos Mira amigos, en la siguiente circunstancia quizá lo que vamos de lleno al vlog del día de hoy Es compartir con ustedes muchas vivencias, muchas experiencias Que quizá no me había dicho antes porque no tenía el pretexto indicado Y ahora que lo tengo, quiero compartir cómo es que decidí hacerlo Verán, hace unos días encontré una lista que te hacía conocerte Que te hacía ver qué tantas experiencias, qué tantas vivencias has obtenido a lo largo de tus años Y creo que es una muy buena oportunidad para mí El poder compartirla para ustedes en este momento en este super videoblog Así que si les parece amigos míos, el día de hoy vamos a conocer La lista de vivencias y o experiencias que ha tenido Aldito GC ¿Les parece bien? ¡Arrancamos! Mira amigos míos, pues ya tengo la pequeña lista que me encontré el otro día en social media Y esto se llama Listas de experiencias que he vivido Así que vamos a comenzar Seguramente vamos a ir desglosando muchas pestañas porque tengo mucho de qué hablar Y la primera circunstancia es ¿Has vivido algún terremoto? Sí, desafortunadamente como muchos pueblanos y muchos mexicanos Me tocó vivir el terremoto del 19 de septiembre de 2017 Fue horrible, terrible en muchos aspectos de mi vida Estaba en la universidad Si ustedes quieren que les cuentes la historia pues próximamente lo haré Pero por ahora puedo compartirles que como yo estudiaba en la avenida Juárez Bajé hacia el centro de la ciudad de Puebla Y en efecto vi muchas casas, muchos edificios destruidos Bueno, no al 100% pero sí Se veía muy feo Además de que vi mucha gente espantada Había gente en el suelo, en el zócalo Desafortunado lo que me tocó vivir o lo que nos tocó vivir en el 2017 Amigos míos Entonces, sí, he vivido terremotos Pandemias Bueno, evidentemente estamos viviendo una pandemia Y espero, en verdad, espero que ya salgamos adelante de esta Porque es muy frustrante Que pasa el tiempo, pasa el tiempo Y nomás no podemos salir de esta Pero juntos vamos a hacerlo, amigos míos Vamos a salir de esta Eclipses de sol No como tal O bueno, no que yo lo recuerdo Por lo menos no en los últimos años Pero de pequeño recuerdo que mi papá Nos hacía ver como eclipses Que sí había con una pequeña cosita Que nos ponían como en los ojos de vidrio No sé cómo se llame Pero sí, o sea 50-50 Porque tengo el recuerdo que lo hacíamos Pero no me acuerdo como tal Cómo era ver un eclipse Entonces creo que más o menos Un cometa Creo que sí Creo que sí he llegado a ver cometas Lluvia de estrellas No, definitivamente no Matrimonio No, no estoy casado Y ya está No tengo historias sobre eso Y evidentemente pues tampoco tengo un divorcio Que es la siguiente circunstancia que está aquí Cirugías Bueno, cuando tenía como 4 o 5 años de edad Tuvo una operación en la cual me quitaron las amígdalas Entonces supongo que eso tiene que ver Y ya está Huesos rotos Desafortunadamente o más bien afortunadamente Nunca me he roto un hueso Y espero que jamás suceda Porque no sé Creo que esa es una circunstancia Que te ha de dolar demasiado Ustedes se han roto un hueso Supongo que ha de dolar muchísimo Experiencias paranormales Sí amigos míos Como ustedes puedan saber o no A mí me encanta acampar Y muchos de esos campamentos Me tocó ver y vivir muchas cosas bien extrañas Y creo que posteriormente Seguiré compartiendo muchas historias de miedo Entonces sí, me ha tocado vivir Y ver y observar Y estar en lugares que no debería Y por lo mismo he vivido cosas extrañas Entonces están muy buenas las historias Están muy chidas Quizá después lo haga Quizá después les comparte más Cosas que he vivido ¿Ver el amanecer en la playa? Pues sí amigos míos A mí me encanta la playa Digo, he visto amaneceres No como tal de que yo estoy en la arena Y aquí está el mar en mis pies Pero sí me ha tocado verlo En mi habitación del hotel De que aquí está el hotel Aquí está la playa Entonces creo que sí cuenta ¿No? Sí cuenta Por supuesto que sí ¿Cantar en karaoke? Por supuesto que canto en karaoke Es más Canto en la ducha Canto yo solo Me encanta cantar No sé hacerlo Lo hago mal Pero soy una persona muy atrevida Muy aventada Que en la fiesta En el after Yo agarro el micrófono Agarro lo que sea Para fingir que es un micrófono Y empiezo a cantar ¿Saben? Me encanta Además de que pues Soy feliz cantando Aunque a la gente tal vez No le agrada escucharme ¿Montar a caballo? Sí Sí lo he hecho Es muy divertido Aunque creo que después Las piernas te quedan como Embaradas Por Por tanta No sé cómo decirlo Por tanto tiempo Que estuviste abierto ¿Pasear en motocicleta? Sí No es algo que Me guste Pero que no me gusta Que alguien más tenga el control Como de mí No sé cómo decirlo Pero algún día Quiero volver a andar en motocicleta Creo que está muy genial Este asunto ¿Suelo hospitalizado? Sí Ya está ¿Donar sangre? No, todavía no puedo donar sangre Como tal Pero es una circunstancia Que en el futuro No descarto Y creo que es algo Que todo el mundo Deberíamos de hacer En cuestión de empatía Entonces en el futuro Seguramente voy a donar sangre Amigos míos Arrestos ¿Alguna vez me han arrestado? ¿Ustedes qué piensan? Choques en automóvil Gracias a Dios Nunca he chocado Yo en plan manejando Yo en el volante Nunca he chocado Y espero nunca hacerlo Pero sí me ha tocado Vivir accidentes En el cual yo soy pasajero Y ya está Es simplemente experiencia Yo creo que todos Alguna vez en la vida Hemos tenido una vivencia Como esa No es agradable Pero te deja enseñanza Entonces sí Sí me ha tocado Vivir choques Piercings No, no tengo piercings Y no creo tener Amigos míos Bailar Sí, amigos míos Me encanta bailar Soy de esas personas Que están en una fiesta Y se paran a bailar El caballo dorado Las del símbolo Bailan lo que sea Eso es en cuestión de bodas ¿No? Pero ya hay fiestas más privadas Así me gusta bailar bachata Me gusta bailar Pues bailo de todo Y aquí entre nos Algo que me gusta bailar En fiestas En reuniones Más que nada con amigos Ya cuando es el after En casa o tal y tal Pongo canciones De High School Musical Y boom Empezo a moverme Porque me encanta bailar Y porque soy un ridículo Y porque me encanta Que la gente diga Ah, mira ese chico Está bailando High School Musical Pero bueno Ya está Tatuajes Amigos míos No tengo tatuajes No lo descarto Me gusta muchísimo Creo que es un arte Extraordinario La persona que los hace Pero no No tengo todavía tatuajes Quizá en el futuro Tal vez sí Tal vez no Pero me gusta mucho Hacerme tatuajes de henna Como sé que se pueden quitar pronto Más que nada Porque a mí me gusta Por ejemplo Lo que hoy me gusta Sé que mañana quizá no me va a gustar Entonces no estoy tan seguro Hacerme algo que sea permanente ¿Saben? No sé si me expliqué Pero me encantan los tatuajes ¿Has visto un ovni? Sí amigos míos Justamente hace no mucho Jueves 16 de julio Del 2020 Me tocó vivir Una experiencia con mi papá Fuimos a la azotea Porque iba a pasar un cometa Y de repente vimos que había Estaba la malinche Vimos que había un puntito así Boom, boom, boom Parpadeando Y una vez que llegó Al final de la malinche Este puntito como que hizo Algo hacia abajo Hacia arriba ¡Fum! Y desapareció Con muchísima rapidez Amigos míos Créanme Que eso no fue un avión Eso no fue un helicóptero Eso no fue un dron Ni mucho menos Eso era un objeto volador No identificado claramente Entonces sí me ha tocado vivir Y gracias a Dios Me tocó vivirlo con mi papá Porque así tengo Alguien que puede respaldar Esta información Que estoy compartiendo Amigos míos ¿Ha salido en televisión? Sí amigos míos Al ser una persona Que estudió evidentemente Producción audiovisual Televisión y demás He salido en televisión He salido en noticiarios Más que nada Porque en algún punto de mi vida Me han hecho entrevistas Pero sí he salido en televisión He salido más que nada Bueno en YouTube Obviamente Pero he salido también Como en comerciales Digamos Para el gobierno municipal O el gobierno federal En su momento En donde he aparecido en televisión Y me encanta hacerlos Pero algún día Tendré un programa de televisión Así que si alguien Que trabaja en televisión Quiere invitarme a hacer un programa Por favor Pídanme mi currículum Y seguramente les va a encantar Así que No descarto algún día Tendré un programa de televisión Creo que es algo que Muchos Que nos dedicamos a hacer medios Nos gustaría Tener como un Late night show O algo así Amigos míos Perder tu celular Desafortunadamente Amigos míos Esto es algo que Me gustaría decir que no Pero he perdido más celulares De los que me gustaría En plan De que me voy de campamentos Y se pierde mi celular O estaba haciendo actividades En tal lugar Y se me pierde el celular He perdido como Tres o cuatro celulares Sin broncas Y también O sea Para mí perder también Es como en plan Agarro mi celular Y ya no enciende Y es como Pues ya perdí todo Lo que había en ese celular Entonces Respalden amigos míos Respalden documentos Fotografías Todo respáldeno Porque nunca saben Cuando su celular O puede morir O se puede extraviar Entonces ya está Experiencia extrema Bueno He tenido muchas experiencias Extremas No sé en qué ámbito No sé como tal A qué se refiere Esta pequeña lista Vamos a decir que sí Porque evidentemente He tenido muchas experiencias Y bastante extremas Amigos míos Mojarte bajo la lluvia Mojarme bajo la lluvia Pues miren Miren La verdad es que a mí me encanta Ver la ciudad Cuando está lloviendo Ciudad de Puebla Es muy hermosa Ciudad de Puebla Es fantástica Cuando está de noche Y está lloviendo Y con su soleado Puebla es hermoso Pero a mí me encanta Muchísimo más Cuando está lloviendo En plan una Llovísnita tranquila Puedes caminar En el centro En los fuertes Puedes caminar En muchos lugares Geniales en Puebla Entonces me encanta Caminar bajo la lluvia En general me encanta No importa donde esté Me encanta la lluvia Es fascinante No como mucha gente No le gusta Viajar solo He viajado solo No he viajado tanto Como me gustaría Y nada más He viajado dentro del país He ido a Ciudad de México Cuando tenía 15 años Me fui solo He viajado a la ciudad De Santiago De Querétaro Con amigos O sea en plan Yo viajé solo Y me encontré amigos En Querétaro Luego fui Hace no mucho Bueno ya tiene rato También Fui a Morelia De Michoacán La primera y única vez Que he ido a Morelia De Michoacán Fui solo Con una amiguita Y nos lanzamos a ver Otros amigos Allí en Morelia Que estuvo fascinante Esa experiencia Estuvo genial De hecho Justo hay videos De cuando fui a Querétaro Y cuando fui a Morelia Entonces búsquenlos Está en mi canal Son de los primeros videos Que empecé a editar Entonces no sean tan Tan estrictos conmigo En ese sentido Con la edición Pero si me encanta Viajar solo Me encanta viajar con familia Me encanta viajar con amigos Viajar es algo Que me fascina Que me llena Y espero pronto hacerlo Una vez que pase Todo esto del encierro Amigos míos Era un concierto Si la verdad No había tantos conciertos Como tal vez me gustaría Pero a los pocos conciertos Que yo los disfruto muchísimo Porque soy más De ir a festivales de música Soy más de ir a ver conciertos Y escuchar más bien Conciertos de música electrónica Saben Como que el ambiente De la música electrónica Es muy fresa Muy lindo Muy fresco Te compras una cheve Vas con amigos Saltas Brincas Bailas Siento que está muy genial Y la gente que va a un concierto Tiene muy buena vibra Porque va a eso Va a divertirse Va a distraerse Lo cual me parece correcto Entonces Espero pronto ir a un concierto Si quieren invitarme a un concierto Pues Háblenme Hacer ejercicio Pueda que no lo parezca Pueda que sí No estoy tan seguro Pero me encanta hacer deporte Me encanta jugar fútbol Básquetbol Me encanta hacer Cualquier deporte En el cual una pelota Tenga que ver Y sí Me gusta hacer ejercicio Me gusta hacer deporte Está cool Y Vamos al siguiente tema Que es ganar una medalla Como tal Nunca he participado En algo así Para que me regalen Bueno Para que yo me gane una medalla Pero Por lo mismo que he ido A concertos de música electrónica Tipo Electric Room Tour Una cosa así se llamaba Era un maratón De música electrónica Donde al mismo tiempo Había luces neón Y te manchabas De pintura y tal Nunca como tal Hubo un ganador Pero te daban una medallita De gracias por participar Entonces voy a decir Que sí he ganado una medalla Pues porque soy bien pro No porque haya sido Por simplemente asistir Aunque bueno Sí fue solamente por asistir Para quien no le quedó claro Acampar Amigos míos Para la gente muy cercana A mí sabe Que ir a acampamentos Es de las cosas Y tus situaciones Perdón Circunstancias Que más me encanta Dancer en la vida Ya sea acampar con amigos O acampar con familia Acampar es una vivencia Que todo mundo debería hacer Porque hace salirte De tu zona de confort Hace que tú Dejes las comodidades Que tienes Para vivir una experiencia No quiero decir al límite Pero es una experiencia linda Que te va a dejar Recuerdos padrísimos Si tú no lo has hecho Si tú no has acampado Con amigos Te recomiendo que lo hagas Es fantástico Y yo eventualmente Quiero hacer más campamentos Con amigos En algún punto de mi vida Cada seis meses Hacía acampamentos Cada seis meses Me iba de acampamento A muchos lugares Aquí en México Pero era muy divertido Porque me iba con amigos Entonces Próximamente haré Acampamento Próximamente Me gustaría que nuestros amigos Quieres decir Te invito a vente Próximamente haré Acampamentos Fin Pero me encanta acampar Pelearme a golpes Pues miren amigos míos Nunca me he peleado Como tal a golpes Pero Sí En primero de secundaria Tenía 12 años Recuerdo que Jugando fútbol En educación física Un vato Un chico Como que se estaba Calentando conmigo La verdad es que No es por Presumir ni ser Presumido No sé cómo Denominarlo No es por ser Un mal plan Pero juego muy bien Fútbol Jugaba muy bien Fútbol En la secundaria Después un chico Se calentó conmigo Y la entrada del salón Como que no me dejaba pasar Puso su brazo Y yo como Oye pues con permiso Total Y cuando lo hago Con permiso Siento que me dio Un trancazo en la cara Y eventualmente Reaccioné a ese trancazo Y nada más Me acuerdo que Lo agarré Pum 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 Estaba aquí la entrada Aquí estaba la pared del salón De aquí me lo llevé hasta acá Y recuerdo que lo azoteé Y bueno Lo único que recuerdo también Es que O sea ya no me tocó No me pegó Ni nada No me hizo nada Y recuerdo justamente Que él se fue a su lugar A llorar Entonces pues Teníamos 12 años Pero ya no me volvería a pelear Si no es por defender A mi novia A mi familia A amigos No me voy a pelear jamás No a la violencia La violencia no es la respuesta Nunca lo hagan amigos míos Y ya está Experiencias Pues bueno Ya quedó como experiencia Pero nunca peleen amigos míos A menos que sea Por defensa propia O de sus seres queridos Solo así Puedo aceptar Que puedas golpear a alguien más Pero la violencia Nunca es aceptada Escalar una montaña Pues nunca como tal Me he ido a aventurar Como un espacio como tal Para ir a escalar Pero me gusta escalar En lugares que en Ciudad de Puebla Hay Para ir a escalar Tiene años que no lo hago Pero sí Sí me gusta escalar He escalado en Volcanic Park Si se cuenta Y un lugar que está aquí En el sur de la ciudad de Puebla No sé cómo se llama el lugar Pero es para acampar Entonces sí me gusta Perdón Es para ir a escalar Entonces sí me gusta escalar Amigos míos Nadar en un río Sí Sí he nadado en un río Es muy riesgoso Pero Prefiero nadar en el mar Hacer una fogata Me encanta Me encanta hacer fogatas Como ya mencioné Cada seis meses En el pasado Realizaba acampamentos Y en la última noche De tal oca Acampamento Hacíamos una fogata Enorme Entonces me encanta Hacer fogatas Obviamente con muchísima Precaución Obviamente con las Medidas necesarias De cuidado Y sí Me encanta hacer fogatas Es fantástico Adoptar una mascota Sí No tengo mascota En la actualidad Pero en su momento No se adoptaba mascotas Y me gustaba Pero pues Ya Ya Dar clases Sí amigos míos Justamente como platicaba En su momento Hacía acampamentos Hacía actividades En un grupo Y yo era un dirigente Yo era como Algo así como un profesor Entonces yo hacía reflexiones Dinámicas Juegos Tal y tal Hacía viajes Festivales O sea Hacía muchísimas cosas Que es básicamente Lo mismo que dar clases Porque trabajaba con chicos De 12 A 16 A 17 años Entonces sí Si se recuerda He dado clases Sí Y en la universidad En algún punto Me tocó dar Un taller De locución Y conducción En la universidad Que estuvo bastante bueno Estuvo cool Y fue justamente Para darle la bienvenida A nuevos alumnos Que podían inscribirse Entonces He dado clases En diferentes ámbitos De mi vida Ya sea De mi carrera O no Pero me gusta Es algo que me gusta hacer Y no descarto Futuramente Volver a dar clases En lo que sea Me encanta Además tengo muchas cosas Que aportar Según yo Ok Viajar en una patrulla Me encantaría decir que no Pero sí lo he hecho Porque en algún punto En la universidad También 2016 Fuimos a un pueblito Llamado Tempan Que está aquí en el estado De Puebla Que justo Fuimos a hacer Día de Reyes Allá Fuimos a repartir Fuguetes Y la gendarmería Nos apoyó Nos cuidó Nos respaldó Entonces en algún punto Yo platicaba Con los polis Y pues Me subí tanto a la patrulla Nada más para conocerla De hecho Hay un video Sobre ese viaje De la Tempan Se llama Día de Reyes En la Tempan Va a estar en mi canal Insisto Es de los primeros videos Que hice Por eso Empezaba a hacer Youtube En el 2016 Entonces Está muy bueno Si quieren verlo Ver la anécdota Está muy genial Viajar en tren Bueno Si viajar en tren Tiene que ver Como los metros Y trenes De la ciudad de México En donde sí He viajado en el metro He viajado en trenes Ya está Elevar una cometa Me encanta Alzar papalotes Me encanta Volar papalotes Creo que es una bonita Experiencia que puedes hacer Con tu novia Con tus amigos Con tu familia A mí me encanta Hacerlo con mi familia Entonces es divertido Era un partido de básquetbol Si amigos míos Tengo propios recuerdos Que cuando era pequeño Fui a ver a Los Ángeles De Puebla Me parece Es algo que ya no he vuelto a hacer Pero me gusta el básquetbol En algún punto de mi vida Aunque no me lo crean Jugué básquetbol En la unidad deportiva Aquí en Puebla Ya sé que por mi estatura Mucha gente No me lo puede creer Pero sí De niño jugaba básquetbol Y pues Hasta la fecha Juego básquetbol Digo No de una manera profesional Ni mucho menos Pero es divertido Era un partido de fútbol Sí Obviamente Me encanta el fútbol Le voy a Puebla Soy poblano Le voy a la franja Me encanta el estadio Cautemo Para mí Cautemo Que es de los mejores estadios Que hay en el país Y ya está Era un partido de béisbol Por supuesto que sí Junto al estadio Cautemo Para los que no son de Puebla Está el estadio De los hermanos Cerdán Que es el estadio De béisbol De los pericos de Puebla Y voy con mi papá regularmente A apoyar a los pericos Porque somos súper aficionados Además de que El ambiente del béisbol Es muy bueno Es fantástico Es increíble Es muy divertido Te compras una semita Te compras unos taquitos Una cheve Que no puede faltar Y disfrutar de un buen partido De béisbol Con los pericos de Puebla Súper recomendado Amigos míos Disparado un arma Nunca he disparado un arma A menos que Cuente como arma Una pistola de agua Solo así Y de pintura Pero de ahí afuera no Matado a una araña Debo aceptar Que si he matado a una araña No es algo que me guste Porque no me gusta Matar insectos O matar a ningún ser vivo No me gusta Entonces Trato de no hacerlo Si una araña Literalmente La agarro Y la aviento La saco No me gusta matarlas Patinar sobre hielo Si me encanta Patinar en hielo Si próximamente Que abra la noria Quien puede la pedir a patinar Por favor invítenme Vamos a patinar juntos Es muy divertido Si no sabes patinar Yo te enseño Digo no soy el mejor Ni mucho menos Pero es algo que le echo Muchas ganas Porque me gusta patinar en hielo Saben Es super genial Cantado ópera Pues más allá de la ducha Más allá de hacer La 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 No No he cantado ópera Fin Se acabó No voy a discutir ese tema Ya está Viajado en un barco Ay No sé si en un barco He viajado como tal Pero me he subido a barcos Ya saben Los que están en la ciudad de Veracruz En Boca del Río Más bien Que son museos Pero he viajado en lanchitas Ya está Algún día Me gustaría viajar en un crucero Es algo que eventualmente Tiene que pasarme Es algo que eventualmente Tengo que hacer Es como de las cosas Que debería hacer Saben Estar cerca de la muerte Yo creo que Al vivir en una ciudad Como en Puebla Que todo el tiempo Estamos expuestos O incluso en el país En México Siempre estamos expuestos A que nos pase algo Gracias a Dios No Nunca me ha tocado Vivir en un accidente Espero que nunca me toque Y espero que nunca O sea no tengo miedo a morir Pero espero que no sea Una muerte violenta Cuando sea el momento De que Aldito parte De este mundo Amigos míos Y bueno amigos míos Este fue La vida de Aldito Esta fue la experiencia De Aldito Con esta lista Que me encontré El otro día Creo que fue en Facebook Y se hizo una muy buena oportunidad De compartírsela En verdad espero que les haya gustado Mucho este video Fue un poco más largo De lo habitual Porque regularmente Mis vlogs en plan Aldito hablando Solo ante la cámara Duran 10 6 minutitos Y ahora duró Veintitantos minutos Entonces pues nada Muchísimas gracias Por haber visto Estando los videos Ya saben que mi nombre es Salvo Soy su compa Soy su brother Soy su amigo Y si todos salen Nos vemos próximamente Si quieren saber algo más Si quieren preguntarme algo Por favor háganmelo saber Y ya está Nos vemos pronto Amigos míos Gracias ¡Vamos!